Música Bueno amigos, como siempre contento de estar acá y bueno, mi página de la innovación hoy se la voy a dedicar a quienes inauguraron la innovación en la historia de la humanidad y si hacemos la historia del ser humano, la primera enorme innovación fue el fuego y la rueda durante 2.500 años lo que realmente motorizó lo que el ser humano pudo hacer con la comida que básicamente lo hizo a través del fuego y con la metalurgia con la cual pudo hacer todas las herramientas con las que durante 2.000 años construyó civilizaciones fue el primer gran invento, fue una real innovación después vino el molino que fue aplicar el conocimiento no ya a dominar la naturaleza sino aprovechar la naturaleza para su movimiento y ahí apareció el molino a caballo, humano, de viento, de agua, de ríos toda forma con la cual se hacían textiles, cebada, cerveza, vinos, etc. el tercer gran invento fue el vapor, que realmente revolucionó la maquinaria pudo hacer una fabricación en serie el cuarto fue la electricidad, donde en 1910 llega a cada domicilio, a cada fábrica, a cada industria el quinto fue el ordenador, en la computadora, en la revolución digital y el sexto en el cual estamos recién empezando comienza este siglo en 1993 1993, si tenemos memoria, internet se hace acceso libre, universal y gratuito entonces en esa revolución del conocimiento en la cual estamos hoy yo creo que además de la innovación científica, cultural tenemos que pensar los argentinos, ¿cómo estamos en innovación? ¿no estamos repitiendo la historia? ¿no estamos volviendo a tratar de hacer cosas que hacíamos antes mal? ¿hacerlas mejor? ejemplo, la inflación, la hacemos cada vez mejor y no va bárbaro pero mi propuesta entonces es rescatar a Alverdi ¿quién fue Juan Bautista Alverdi? Juan Bautista Alverdi después de la batalla de caseros le manda a Urquiza una carta y un sobre con un libro adentro que decía bases para la reorganización nacional Urquiza lo recibió con una carta que le dijo no se imagina usted el aporte que me ha hecho porque he peleado batallas sin tener idea que iba a pasar después ahora entiendo por qué peleé las batallas contra que unitarios y federales terminaron firmando la paz en caseros 1853 cuando nace la constitución nacional justamente tenían el sentido que usted le dio a este libro usted ha dado una enorme constitución nacional al país cosa que Alverdi, cosa que Sarmiento también reconoció reconociendo que Alverdi había sido un genio una obra monumental ¿y qué hizo Alverdi? salió al mundo y vio que era lo que hacían bien los países a los que le iba bien y se le ocurrió copiar el modelo de Estados Unidos que era un modelo republicano, federal y representativo fíjense como Estados Unidos no es casualidad teniendo muchísimos defectos que por supuesto los podemos discutir y reconocer es la única democracia que lleva doscientos y pico de años y el mismo billete desde hace desde 1776 nuestro billete tendría 13 ceros son 13 trillones de pesos el peso moneda nacional de 1880 son dos vueltas al mundo de billetes el de ellos es el mismo entonces algo bien hicieron y creo por supuesto los precios subieron la hamburguesa de la conocida hamburguesería costaba 10 centavos de dólar y cuesta 2 dólares han tenido inflación pero comparimos la inflación de ellos en 250 años con la nuestra entonces rescato como gran innovadora al Verdi que lo que hizo fue tener la visión de qué país podíamos tener tanto en organización como en gestión y si le aplicamos ese modelo a la Argentina podemos ver que los primeros 100 años de nuestra vida republicana fueron años de organización que lo hicimos bastante bien y donde estamos fallando es en la gestión que no es lo mismo la organización que la gestión la organización es como uno estructura las autoridades para que haya independencia de poderes que haya republicanismo que la cosa pública sea de todos y que no haya robo para la corona como era el modelo virreinal justamente él lo que vino a reemplazar es el modelo virreinal robo para el rey y transformó lo que era el robo para el puerto de Buenos Aires que fue la segunda metrópoli que tuvimos lo que hicimos cuando nos impendizamos nos independizamos fue cambiar la metrópoli de los reyes católicos por la metrópoli del puerto de Buenos Aires fíjense que hoy con estas subas de tensiones volvemos a repetir el mismo problema que llevamos 100 años haciendo cada vez mejor cómo hacer para sacarle al campo un poquito más para poder repartirlo entre otros sectores entonces mi apelación y mi voto en este primer programa es que la innovación social la innovación política pasa hoy por hacer algo muy simple cumplir toda la constitución nacional esa constitución que hoy es moderna no es la de 1853 es la de 1994 tenemos incorporados derechos como la vida data derechos como el derecho de la mujer derechos como los de género derechos del consumidor todos derechos modernos o sea no podemos quejarnos de la constitución lo único que tenemos que hacer es cumplirla esa va a ser la máxima innovación que enfrentamos hoy los argentinos en este año 2020 que es fundacional que todos sabemos no me voy a poner ninguna camiseta política pero sabemos que hay fuertes tensiones dentro de la oposición y dentro del gobierno por los modelos de país yo diría ¿por qué no probamos con el modelo de país de la constitución que es bien simple de cumplir nos garantiza libertad nos garantiza progreso nos garantiza no corrupción y sobre todo independencia de poderes así que este es mi voto para que este sea un 2020 donde podamos volver a ser un país en serio no morRL no... 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 ... Gracias por ver el video.